¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con este número 5, realmente no llevan un orden en específico, no es porque este número 5 sea mejor o peor que otras, simplemente pues ya que andamos por aquí vamos a aprovechar y vamos a visitar y presentarles esta playa pues en este número 5 mi gente. Así que vamos a empezar con este lugar que muchos conocen y que yo siento que vale la pena darle más discusión y que venga mucho más gente para acá de este lado y me refiero a que en este quinto lugar tenemos a las playas de Barra Vieja. Y bueno banda pues estamos aquí en Barra Vieja en este quinto lugar y la verdad es que es una parte muy padre. Mira Acapulco es una playa, es mar abierto y la verdad pues si hay que tener un poquito de cuidado y de respeto al mar en esta parte de Acapulco porque bueno de pronto si puede llegar a ser un poquito peligrosón. Aunque la verdad yo personalmente considero que si es un poquito pues más riesgoso en la parte de Piedela Cuesta sin embargo en todos lados en cualquier playa siempre hay que tener cuidado hay que tenerle mucho pero mucho respeto al mar. Y bueno pues como pueden ver algo que me gusta mucho no sé depende ya esto ya es cuestión de gustos es que bueno la verdad es que esta playa Barra Vieja no llega a llenarse tanto de gente como puede ser el revolcadero a lo mejor actualmente ya un poquito más Playa Bonfil. Es una playa que realmente se mantiene todavía un poquito digamos que para ti solo si vienes con tu familia puedes disfrutar pues del área de restaurantes porque hay muchos restaurantes a lo largo de todo Barra Vieja. Puedes disfrutar de la playa casi casi tú solito con tu familia obviamente con mucho cuidado con las precauciones correspondientes. Tomando en cuenta todo eso tu seguridad primero puedes disfrutar aunque sea aquí en la orillita los niños siempre bajo tu supervisión y vigilancia puedes disfrutar porque no de ese maravilloso oleaje de Barra Vieja. Otra de las ventajas es que bueno aquí no hay ningún tipo de contaminación para estas aguas lo único de lo que te debes de preocupar es de venir y disfrutar obviamente en todas las playas de Acapulco cuando llega a haber mar de fondo ahí sí en todas las playas. Hay que tener cuidado fuera de eso con cualquier tipo de precauciones y tomando todas las responsabilidades posibles te la puedes pasar muy muy bien en Barra Vieja y yo creo que esta va a ser una de las playas que en este 2023 realmente vale la pena venir a visitar. Así que mi gente Barra Vieja te espera créeme que este año mucha gente va a venir para este lado de Acapulco y se la van a pasar muy muy bien. Así que mi gente quinto lugar Barra Vieja una playa muy chida muy bonita de Acapulco que prácticamente está hecha pa' ti solito así que vamos a la siguiente mi gente que yo sé que les va a gustar. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la playa Ikakos que se encuentra en la plena zona dorada de Acapulco y bueno pues yo siento que en este 2023 va a ser una de las playas que realmente vale la pena visitar en el puerto más bello del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí sí, obviamente si vas a encontrar algunas bocinas, si vas a encontrar alguna cosa... ¡Saludos! Sí vas a encontrar bocinas también, pero mucho menos y es menos ruidoso. Creo que son bocinas más pequeñas, algunas las traen incluso turistas, visitantes. Entonces no es tan estridente, no es tan fuerte y se disfruta el mar, el oleaje, se disfruta un poquito más. Así que yo creo que la playa Ikakos es una excelente opción para disfrutar, para visitar, para venir a Acapulco y gozar de la playa en este 2023, mi gente. Así que vamos a la siguiente, que esta también la conocen, está muy padre. Es muy limpia, igual que aquí, miren, aquí en playa Ikakos. Ya vieron ahorita en las tomas. Es muy limpia, muy cristalina el agua. Y esta que vamos a visitar ahora, en el puesto número 3, también es muy limpia. El oleaje sí es un poquito más variado, pero bueno, ahorita la vamos a checar. ¡Sale! ¡Vamos mi gente! Y bueno, banda, pues otra cosa que no debemos olvidar de playa Ikakos es que, como pueden ver a mis espaldas, hay sombrillas a lo largo de toda la playa. Porque, bueno, pues hay restaurantes, hay servicio a las sombrillas de comida, de mariscos, de bebidas. Hay accesos también a playa, donde se pueden encontrar también unas cabañitas, donde puedes acudir directamente a la barra de esos negocios. Y pues pedir alguna michelada, algún coquito, algunas cosas ya preparadas, para que las puedas disfrutar aquí en playa Ikakos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, mi gente, en el puesto número 3, tenemos a la playa Condesa. Una playa muy, muy padre, muy chida. Una playa incluyente. Una playa que prácticamente tiene todo para que vengas a disfrutar de Acapulco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, mi gente, la fabulosa playa Condesa. Yo creo que sí se va a colocar en este 2023 como una de las favoritas para visitar aquí en Acapulco. Y bueno, mira, hay muchas ventajas de venir a la playa Condesa, hay servicio de comida, de bebidas, obviamente, pero también, mira, tienes hoteles cerca, tienes aquí arriba, por ejemplo, el Fiesta Americana, tienes el Romano Palace, varios hoteles alrededor, el clásico y famoso Hotel Tortuga. Y bueno, mira, otra de las ventajas también de esta playa, mira, vamos a darle vuelta a la camarita para que veas. Mira, como puedes ver, esta es una playa muy, pero muy limpia. Y te voy a decir porque a lo largo de toda la franja de arena, de playa, de la Condesa, no hay ninguna salida de drenaje, no hay descargas de aguas negras, de aguas sucias de ningún tipo. No lo hay, mi gente. Esta playa está 100% limpia. Y bueno, tal y como lo podemos ver en las imágenes, pues el agua está limpia, cristalina, tiene unos colores muy, muy padres. Ahora bien, igual hay que tener un poquito de cuidado con el oleaje. Sí es muy suave, se puede mantener suave, pero de pronto, por ejemplo, hoy, mira, que está haciendo mucho aire, pues sí puede aumentar un poquito el oleaje. Y hay que tener un poquito más de cuidado. Sin embargo, es una playa familiar, como podemos ver. Y pues los prestadores de servicios, los salvavidas, pues pueden prestar atención a lo que estás haciendo. Si requieres ayuda, bueno, pues rápidamente van a actuar para ponerte a salvo. Así que bueno, pues la playa, mira, sí lo agarró, eh. Sí lo agarró, ya se lo comió. Así que bueno, bueno, pues la playa Condesa realmente es una excelente opción y yo creo que va a ser una de las playas favoritas del turismo nacional, del turismo extranjero también. Porque todavía, bueno, hay muchos, muchos turistas extranjeros que gustan de venir a visitar la playa Condesa. Así que mi gente, sin dudas, esta es una de las playas de las mejores recomendaciones que te puedo hacer para visitar en Acapulco en este 2023. Acapulco en este 2023. ¡Gracias! 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 Y bueno banda pues hemos llegado al segundo lugar, segundo lugar de playas que seguramente la van a romper en este 2023 y fíjate que tuve cierto conflicto interno para decir, ah será segundo lugar, será primer lugar, pero yo creo que está bien, yo creo que si está bien en un segundo lugar esta playa que yo siento que te va a gustar, ya la conoces, hay muchas cosas positivas por decir de esta playa y bueno, pues checa nada más, segundo lugar mi gente, playa a pie de la cuesta. ¡Gracias! 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 Y bueno banda, estamos en pie de la cuesta y bueno que te puedo decir yo mi gente de este lugar de pie de la cuesta, un oleaje fascinante. Claro, es cierto, si es un poquito peligroso, no te voy a decir que no, pero con las debidas precauciones pues si te la puedes pasar bien, si no te quieres meter muy adentro, bueno pues tantito puedes venir a probar, aunque sea aquí en la orillita, pues un poquito del mar, del oleaje de pie de la cuesta, créeme que realmente vale la pena. Y si no te quieres meter adentro, bueno pues mira, lo que puedes hacer es disfrutar, disfrutar aquí en la orilla de la playa, del oleaje, de ver las olas, cómo van una tras otra, el sonido del mar, el tamaño de las olas, bueno todo es un espectáculo natural, mira nada más. O sea checa esto brother, es una playa que se disfruta muchísimo pie de la cuesta y yo estoy seguro de que en este 2023 va a ser una de las playas más visitadas por el turismo nacional y extranjero que está viniendo mucho por acá, te voy a decir por qué. Checa brother, actualmente por acá por este lado de Acapulco, aquí en pie de la cuesta, últimamente han estado aperturando muchos hoteles, muchos bares, muchos lugares para que te puedas hospedar, o sea el hospedaje aquí antes era un poco difícil de encontrar en pie de la cuesta, ahora ya hay muchas opciones, ya tenemos un par de videos de hoteles por acá de este lado en pie de la cuesta. Restaurantes hay muchos, cada vez hay más restaurantes, hay bares también y hay vida nocturna aquí de este lado en pie de la cuesta, hay vida nocturna que realmente vale la pena checarla, darle una oportunidad. Y bueno que más tienes aquí cerquita de la playa de pie de la cuesta, ey mira 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 checa eso. Mira brother los colores, los colores del mar, está un poquito nubladón, así que mira como cambian los colores de donde está aquí nublado hacia donde está llegando el sol, mira checa nada más. Mira mira este cambio de colores, las nubes conforme van pasando, checa como van haciendo la iluminación aquí en la arena, en el mar, no sé si se vea tal y como yo le digo, mira como va avanzando, mira que espectáculo tan chido, o sea, ve nada más. Entonces te decía, ya tienes hoteles de este lado, tienes bares, tienes restaurantes, tienes prácticamente de todo para venir a disfrutar en sí de pie de la cuesta al 100%, puedes venir a comer algún platillo, a disfrutar de alguna bebida y admirar el mar, o sea checa nada más, este es el océano pacífico en su estado más puro brother. Si sabes nadar bien, si te traes una tabla de surf, aquí te la vas a pasar pero bien chido, surfeando entre las olas, practicando mejor skinball, no sé, hay muchas muchas opciones de verdad. Entonces mi gente, segundo lugar, pero probablemente el año que viene, pie de la cuesta se va al primer lugar, eh. Pero bueno, de momento, segundo lugar van a pie de la cuesta, una de las playas que estoy seguro la van a romper, se van a poner así, y eso me da mucho gusto que el turismo esté viniendo mucho para acá. En este 2023, así que mi gente, pues los dejo con unas tomas aquí de pie de la cuesta, y bueno, pues es hora de irnos a la playa número uno, que no nada más este año, prácticamente desde siempre, ha sido la favorita de todos ustedes. ¿Ya sabes cuál es? Bueno, déjamelo en los comentarios, y mientras pues vamos a disfrutar un poquito del mar de pie de la cuesta. Gracias por ver el video. Hey mi gente, y antes de que se me olvide, mira, otra de las maravillas, otra de las cosas que también puedes hacer acá en pie de la cuesta. Bueno, aparte de venir a disfrutar del faro, ahorita te voy a poner unas escenas, porque ahorita, bueno, está cerrado, pero ya tenemos un video, un video de el faro, entonces ahorita te lo voy a poner para que lo veas. Aparte de venir a disfrutar del faro, puedes venir a disfrutar de la laguna y dar un recorrido aquí en las lanchas, mira, aquí están las lanchas, esperando a que vengas para que vayas, por ejemplo, de aquel lado a la isla Montosa, o simplemente un recorrido que la verdad sí dura bastante. Es un recorrido muy padre, muy bonito. Y bueno, pues este dato sí te lo voy a pasar aquí al costo, checa nada más, vienes aquí al muelle, mira, este lugar tan bonito aquí donde está el faro. Preguntas por mi amigo el Palomo, y él te va a dar un recorrido bien, pero bien chido, tiene muy buenos precios para que conozcas toda la laguna. Mi gente, créeme que de verdad no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir, está muy muy padre, es otra experiencia que también se suma a este lado, a esta parte de Acapulco, a pie de la cuesta. Así que mi gente, créeme que este dato, este recorrido, te va a encantar. Y bueno mi gente, pues ya estamos cerca de lo que es el lugar número uno de este top 5 de playas para visitar en este 2023 en Acapulco. Y bueno, pues no sé si más o menos vayas ubicando, vayas conociendo por dónde estamos, mira, checa. Yo creo que sí, más o menos ya sabes dónde es. Así que bueno, pues aquí tenemos en el primer lugar, mi gente, un empate. Porque la verdad, bueno, no se puede negar que estas son las dos playas más tradicionales de Acapulco. Las más conocidas, las más famosas, las más concurridas y las que prefiere muchísima gente. Así que bueno, pues no me queda más que decirles que este primer lugar lo tiene bien ganado. Porque no nada más en este 2023, sino prácticamente desde siempre ha estado en el gusto de la gente, de los turistas nacionales, extranjeros, de todo el mundo. Siempre han estado enamorados de Caleta y Caletilla. Así que banda, en este 2023 yo creo que una de tus mejores opciones para venir a visitar en Acapulco. Una playa muy chida, bueno, un par de playas muy buenas, tradicionales, internacionales, reconocidas a nivel mundial. Caleta y Caletilla. Y bueno, mi gente, pues como nos podemos dar cuenta, esta está llenísima la playa de Caletilla. Y bueno, pues vamos a narrar esta parte porque si hay mucha, mucha música, muchas musinas, mucho ruido, que realmente si no, no dejaba prácticamente hacer nada. Pero bueno, esta es la naturaleza de playas como Caleta y Caletilla, en la que bueno, pues la gente viene a divertirse, a disfrutar, como podemos ver, del agua, del mar, de la playa. Y mira, en este caso, incluso, hay mesas, es algo que siempre les he mencionado, pocas veces he tenido la suerte de verlo, pero miren, las mesas, las filas de mesas con sus sombrillas, pues llegan incluso hasta el agua, vean nada más. O sea, puedes estar comiendo, puedes estar disfrutando de tus alimentos, de tus bebidas, de tus pescados, mariscos, de todo lo que estás tú consumiendo aquí en Caleta y Caletilla. O sea, pues incluso hasta el nivel del mar, como podemos ver. Y es que bueno, hay muchas cosas muy chidas, al fondo tenemos también la isla de la Roqueta. Hay muchas cosas muy padres que se pueden hacer, tanto en Caleta como en Caleta y Caletilla. Y bueno, miren, nos encontramos aquí a unos acafán, por cierto, saludos, saludos para todos, para toda la banda, que nos reconoció, que nos saludó, que nos gritó, aunque sea de lejos. Pues ahí, Diego, ¿dónde andas? Pues aquí ando grabando, brody. Andamos por acá, saludos para Baruch, saludos para todos los que nos vieron, nos reconocieron por ahí en este video, que bueno, pues realmente nos tomó dos días hacerlo. Y nos encontramos a mucha, mucha banda por todos lados. Y bueno, lo que les comentaba es que pues hay muchas cosas que se pueden hacer, aparte de comidas, bebidas, bueno, pues puedes ir a la isla de la Roqueta, puedes subirte a la banana, puedes cotorrear con quien tú quieras. La verdad es que como son playas pequeñitas, bueno, pues puedes tener esa cercanía de la gente y puedes pasarla muy, muy bien. Las playas están limpias, cristalinas, es un lugar muy padre para disfrutar. En este caso, hablando de Caletilla. Y bueno, pues ahora, vamos para Caleta. Así es, mi gente, como pueden ver, banda Caletilla es una de las preferidas. También está llenísima ahorita. Este, supuestamente ya pasó la Semana Santa, pero sigue llegando mucha gente. Nos hemos encontrado acafans, de verdad, muchas gracias a toda la banda que nos hemos encontrado para la foto, para saludarnos. Y bueno, pues ahora venimos de este lado para que vean, este, pues casi, casi a la reina de este top, a la reina de las playas de Acapulco. Que es Caleta. Y yo creo que lo vamos a narrar también. Ahorita, este, hay mucha música por acá. De este lado mucha música, mucho ruido. Entonces yo creo que sí lo vamos a narrar. Y esta parte de acá, pues también acá en Caleta. Así que vamos a sacar unas tomas bien chidas para todos ustedes. Y bueno, mi gente, pues ahora toca el turno de visitar la playa de Caleta. La que, bueno, pues prácticamente se volvió un fenómeno nacional e internacional. La playa de Caleta. Bueno, las dos, Caleta y Caletilla, pero principalmente la playa de Caleta. Muchísimas, muchísimas fotos de personajes internacionales, actores políticos, incluso el famoso presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Vino a pasar por acá su luna de miel. Imagínate nada más el tamaño de foto que se vinieron a tomar acá en las playas de Caleta. Y bueno, mi gente, pues igual también como puedes ver, cuando hay mucha gente, sí, ponen las sillas, las sombrillas, las mesas. Casi, casi, mira, como podemos ver, donde revientan las olas, donde están las olas. Entonces, bueno, pues puedes disfrutar de tus alimentos y bebidas aquí prácticamente con el mar a tus pies. Bueno, mira, ¿qué te puedo yo decir? Tú lo puedes ver, mi gente. Y bueno, al fondo tenemos lo que fue alguna vez el Hotel Caleta. Acá lo que fue el mágico Mundo Marino. Y pues la gente disfrutando de todo lo que hay en las playas de Caleta y Caletilla. Acá también tenemos lo que es el servicio de la banana. Andan también la banda de los Mojitos o Hanna. Es muy, muy chido, de verdad, algo muy, muy sabroso. Tanto en Caleta como en Caletilla los puedes encontrar prácticamente en todas las playas de Acapulco a partir de la una de la tarde. Y mira nada más cómo disfruta la gente de estas playas. Hay hospedajes cerca y bueno, estás conectado aquí a toda la costera. Incluso desde aquí salen algunas urbans también que van hacia la calzada pie de la cuesta. En fin, estás muy bien conectado. Tienes restaurantes, tienes hoteles, tienes la isla de la Roqueta, tienes paseos en lanchas, tienes recorridos, tienes de todo. Tienes la banana para los que les gustan. Bueno, pues también hay rentas de bocinas en las dos. Todo esto que te estoy comentando en las dos playas, tanto en Caleta como en Caletilla. Realmente son dos playas tradicionales de Acapulco y de México prácticamente. Que bueno, desde siempre, no nada más en este año 2023. Yo creo que desde siempre han sido de las preferidas para el turismo nacional e internacional. Así que bueno, pues mi gente, primer lugar Caleta y Caletilla. Y bueno, mi gente, pues así es como llegamos al final de este video, de este recorrido por cinco playas de Acapulco. Que seguramente van a ser muy populares. Cinco playas que quiero recomendarles porque vale la pena visitarlas en este 2023. Así que bueno, si tú no las conocías, pues te invito, te motivo para que vengas, para que cheques. Barra Vieja, Playa Icacos, Playa Condesa, Pie de la Cuesta y Caleta y Caletilla. Mi gente, de las mejores playas de Acapulco para visitar en este año. Y bueno, pues yo soy Diego de Acapulco en la piel. Me despido. Nos vemos en la próxima y hace transmisión en vivo o video nuevo. Y como se dice mi gente, fuga vámonos y los dejo con estas últimas tomas de la preciosa playa Caleta de Acapulco. Gracias por ver el video. Gracias.